La fe puede lograr lo que ningún hombre puede lograr La fe puede conseguir ni lo que el dinero ni el oro puede conseguir Hay muchos hombres y mujeres llenos de dinero Pero están siendo consumidos por la enfermedad Y su dinero nada puede hacer con ellos Pero se han olvidado que dentro de ellos existe el tesoro más grande que puede tener un hombre Y se llama fe Y se llama fe La fe es la moneda que compra todo La fe es la medicina que sana todo enfermecada Aleluya y el hombre y la mujer que echa el mano de este tesoro No se arrepentirá Pero tienes que saber invertirlo Solamente la fe se puede invertir en una sola persona Y su nombre se llama Jesús de Nazaret Y pierde tu fe en ese nombre Y pierde tu fe en ese nombre Aleluya Hay un hombre en esa biblia que se llama Pajai Principal entre los judíos Un hombre muy reconocido También hablaba de ser robo de Dios Pero tenía su hija gravemente enferma Su hija estaba agonizando en aquella etapa Y ahí a la más sobre él se fue A donde estaba Jesús En un momento a él no le importaba Lo que la gente pensaba de él Porque él estaba en medio de los judíos Los fariseos eran personas que cuestionaban Y hablaban mal de Jesús de Nazaret Pero cuando los fariseos y sus amigos No pudieron hacer nada por su hijo Cuando Anás y Caifás No pudieron hacer nada por su hijo Dice que a él no le importaba Que pensaran de él Pero él fue a buscar a Jesús Cuando tú veas que nadie puede hacer nada por ti Quiero ser para esta palabra de fe en tu corazón Busca a Jesús Aleluya Hazlo de radio Busca a Jesús Y cuando llegó a ti Aquel que hablaba con Jesús Se postró a sus pies y llorando Le dijo Paestro Ten misericordia de mí y de mi hija Tengo mi hija grave Pero está muriendo Y le dice Por favor Me da mi casa Y cuando Jesús lo escuchaba Se acercó por detrás del aire Uno de sus sirvientes Le dice Mi Señor Lleva para este alma Eso Soy tu hija Muerta Pero Jesús le dijo No te vas Levántate Tu hija no está muerta No está muerta Ya duerme Y se llevó Jairo al país Hasta su casa Y cuando llegó acá Encontró muchas mujeres Aquellas que eran pagadas Para hacer la venta Cuando alguien lo veía Eran mujeres rentadas Que se lo hacían Luchando Ficticio Mostrando algún dolor A la pena Con la falta Y cuando llegaron A aquel lugar Jesús Encontró A aquel cuarto Y les dijo Que sacaran a todos Aquellos que hacían Teatros Alrededor De esa niña Y quedando Simplemente Jesús Con sus discípulos Jairo la madre Le decía A mí Le dijo Ey Tabita come Y tomando A la niña Por su mano La niña Se incorporó Y volvió a la vida Y le dijo Ahí tienes A tu vida ¿Sabe simplemente Por qué? Porque Jairo También tenía fe Jairo tenía Jairo estaba Entendiendo su beso En el lugar correcto Algo estaba Poniendo su beso En el lugar correcto En el nombre De Jesucristo De Nazaret Yo me reto En este día En el dulce Amor de Jesucristo Por tu fe Esta tarde En el lugar correcto Y al acontecer Esta semana Usted Entra testificando De que el mismo Jesús Que estuvo Contraído El mismo Jesús Que estuvo Con la mujer Del sur Con el sangre Es el mismo Que estuvo Conmigo Oh gloria Dios No se si habrá Alguien que entienda Lo que estoy hablando En el lugar Si hay alguien Que entienda Diga gloria Dios Un aplauso A Cristo Aleluya Dime Dios Para siempre En cuya presencia Estamos Vamos